¿Se vendría nueva crisis ministerial para buscar coalición con partidos? El ministro del Interior Luis Fernando Velasco está tratando de construir una nueva coalición en el Congreso. Hay toda una campaña en contra del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, que tiene los proyectos más importantes para el gobierno y el país, entre ellos la paz total. Lo recusaron, lo acosan. La recusación tiene por finalidad dividir a la Corte. El presidente Gustavo Petro cree que a la Corte la domina aún el expresidente Juan Manuel Santos y quiere dividirla para sacar provecho. Creen además que el magistrado Ibáñez es una rueda en el palo para sacar adelante todos sus proyectos. Ibáñez es el ponente de las demandas más importantes de la reforma tributaria, entre otras, las regalías del petróleo, el acuerdo de Escazú, la paz total y el Plan Nacional de Desarrollo. Dicen también que la recusación del colectivo de abogados José Alvear Estepo además preparó a Ángela María Romedo, quien quiere sacarse el clavo porque Ibáñez apoyó la ponencia con la cual le decretaron la pérdida de investidura por doble militancia, al no haber renunciado a tiempo en 2018 para asumir la candidatura a la vicepresidencia de Colombia Humana como fórmula de Petro. El hecho es que nadie tiene la ponencia de la paz total porque nadie la ha filtrado, y mucho menos el magistrado Ibáñez, que es un jurista serio al que hay que proteger del acoso judicial y personal. ¿Se puede venir una nueva crisis ministerial? Pues la verdad es que el ministro del Interior Luis Fernando Velasco está tratando de construir una nueva coalición en el Congreso, cosa que será bastante difícil pero también es posible. Lo primero que ha dicho el ministro es que a los partidos hay que ofrecerles ministerios, pero sí ministros escogidos por el gobierno, es decir, con la posibilidad de que ellos postulen. Poco a poco están saliendo los supuestos representantes de los partidos de gobierno, como Gilberto Rondón en el Fondo Nacional del Ahorro para tener la posibilidad de volver a repartir, la otra que podría salir en la ministra de Vivienda Catalina Velasco, que supuestamente sería también del Partido Liberal, pero a quien el expresidente César Gaviria dijo que no reconoce como miembro del partido. Parece que ahora sí el gobierno se pone en serio con las cuotas de partidos y eso se queda sin coalición gobernando solo con los petristas pura sangre.